Yo no se quien necesite escuchar esto, pero esto me llego a mi mente, me llego a mi mente de momento y yo pienso que puede ser que alguien necesite escuchar esto que te voy a decir. Yo le puedo decir algo, si algún día yo tengo alguna pareja, algún marido, algún esposo y me traiciona con otra, yo lo dejo. Yo lo dejo, yo dejo que el traidor se vaya con ella. Yo no lo aguanto, yo sigo mi vida, yo sigo caminando, yo sigo caminando. Yo no necesito un traidor en mi vida. Yo no necesito una persona que me quiera hoy, mañana no me quiere, quiera a la otra. Yo no necesito que esa otra me escriba y me diga cosas porque está enamorada del traidor, del traicionero, del que traicionó a su mujer. Yo no quiero un hombre así en mi vida. Un traicionero es un atraso, es un atraso en la vida de una mujer. Entonces yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero eso en mi vida. Un atraso en la vida de una mujer. Yo le dejo el traidor a ella para que ella sepa lo que es él, para que ella aprenda, para que lo conozca, para que sepa lo que hay ahí. Porque esa persona es uno de los temas que asegura, que nunca va a saber cómo es esa persona porque solamente lo ha tenido a ratitos. No todo el tiempo, a ratitos. Entonces uno, que es la mujer de años, que ha hecho una familia con ese hombre, lo conoce tal como es y entonces no sabe que no vale la pena. Porque un traidor no vale la pena. Yo le dejo al traidor, a ella. Yo se lo dejo para que aprenda a respetar también a las mujeres que son iguales que ella. Porque en sí, yo nunca me metería con una persona que tiene un compromiso jamás en mi vida. Pero si ella se atrevió a hacer una cosa así, pues también tiene culpa. Ella es súper culpable, pero ella también es culpable. Porque sabía de tu existencia. Pero yo, en lo personal, un hombre que traiciona a una mujer, no vale la pena. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser un picaflor. También hay mujeres, porque hay hombres. Hay hombres que sufren de cuernos, que mujeres le pegan cuernos. Y es así, es lo mismo, es la misma historia. Mujeres le pegan cuernos a hombres y los hombres se quedan ahí como unos mismos estúpidos. Ahí, como una estatua. Ay, no les importa que le pongan cuernos. ¿Para qué tú quieres tener un traidor o una traidora en tu vida? La traición, la traición es como si estuvieran este metiendo no, un tiro te mata. La traición de tu pareja, la traición del amor de tu vida, de la persona que tú quieres, de la persona que tú amas, es un puñal. Te va a doler y te va a doler, pero a mí eso nunca me ha pasado. Que yo sepa. Yo he seguido mi camino por otras cosas que han pasado en mi vida con pareja. Yo he seguido mi camino, porque en realidad, pues, no vale la pena. Pero, si a mí, que todavía estoy viva, y todavía, pues, siento y padezco, y me sale un hombre traicionero, yo sigo andando. Yo no me paro, yo sigo andando. Yo me voy a enúa, pero me voy con mi dignidad. Pues, yo tengo muchas, yo soy una mujer digna, y yo me merezco algo mejor. Así que tú, hombre o mujer, si estás pasando por una situación así, que te traicionaron, quiero decirte que no estás solo ni sola, porque hay muchas personas que están pasando por eso mismo. Que los traicionan, que un día los quieren, al otro día no. Al otro día, este, se van a vivir con, con la otra, y al otro día se van a vivir con la mujer, y así viceversa es lo mismo con el hombre. Hay hombres que son, pues, sufren de cuernos, y este, les pasa lo mismo. Y se quedan ahí. Hay que salir de ese círculo. Hay que salir de ese círculo vicioso. Hay que salir de ese círculo porque, entonces, se te va a ir la vida, se te van a ir los años, se te va a ir todo, la juventud, la belleza, todo lo que puedas obtener con tu, todo lo que puedas obtener con tu inteligencia y todo eso se te va a ir porque estás dejando que pase el tiempo quedándote ahí como una estatua, hombre y mujer, que son traicionados. Porque no es que, no es que, no es que lo, al que lo amen y lo quieran. Lo que pasa es que el dolor hace que los quieran más. O sea, hace como que, que exista una obsesión por esa persona y no se quieren salir. O sea, no le quieran dejar al traidor, a la otra persona con quien te traicionaron. Déjale al traidor y a la traidora para que esa gente aprenda lo que es bueno. Porque mientras ellos no vean en realidad cómo son esas personas que traicionan, no van a dejarlos tranquilos porque ellos se creen que esos hombres y mujeres que traicionan son, a mi María, a lo mejor del mundo. Pero cuando se den de cuenta que estén viviendo con ellos bajo techo y lleven un año juntos viviendo bajo techo y le hagan todas esas cosas que te hicieron a ti, entonces van a decir, ay, fulano y fulana tenían razón. Déjale al traidor a esa persona. Déjalo. No sufras. Que sufran ellos. No sufras. 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 Gracias.